Che antes de mirar el video te tengo que decir lo básico que si te gusta le podes dejar un like si te gusta mi canal en general sin importar que suba videos cada 3 años suscribite y si en serio que no queres perderte ninguno de mis videos activa la campanita y luego suscribete y nadie te prohíbe que pongas un comentario seca cero por favor hacerle y te doy una chocomil una chocolatada como le dicen acá en argentina porfi quiero tener motivación para ir subir videos si un juego nuevo si si que acá hay dos y es porque voy a grabar dos videos en un día será posible voy a hacer como una grabación y luego la otra solo por eso bueno ya empezamos el juego pero no voy a ni recortar nada ni nada voy a intentar hacer lo más que pueda en el menor tiempo posible esto va a funcionar ok ya estoy jugando esto a ver en serio alguien li en la cosa de privacidad esa ya sé ya viene el anuncio ya si trató de entender algo esto no sería útil ok esto mira es entretenido por decir menos eso a destruiría si si ok pues le golpeamos a eso ahora ok eso es muy potente a paralelante si ok le hace daño o más sesenta y xd oh mirá volve a crear ok ok qué pasa ahí no sé qué pasa esta es la primera vez que le abra el juego es la primera vez que lo abra el juego la primera vez ya ok ya sabemos que si jugas por un tiempo si está está bien la pantalla funcionar por si acaso voy a como que ya sé en fin solo vamos a intentar jugar está muy laggada esta cosa está recetida ¿verdad? bueno ya da igual qué pepe qué pepe solo sé que puedo hacer esto hay ni idea bro está muy rara la física pero oh cierto eso supongo que hago esto si tuviera una idea clara de qué tenía que hacer la hubiera ya ni idea ni idea si vamos a hacer g6 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 solo no thanks y el critic qué suerte que mi dispositivo no es compatible con esta versión así no me puede no está ¿dónde está el botón de saltar? ahí está está chico está acá acá está acá el verdadero juego es intentar 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 qué cosa intentar intentar encontrar el botón de dónde está para cerrar el anuncio ese es el verdadero juego porque era son estos juegos en los que uno se siente siente que el otro es imbécil son los juegos en los que uno piensa que el otro es mal es que sí de ahí no salen más porque si salen para arriba caen y se multiplican y vuelven arriba y se multiplican son infinitas básicamente ok así que le meten ok Merja 64 Poner el clip 2 y ya Solo quiero bajarle El volumen Creo que hoy Estoy muy Cosa, muy Muy comentador Y eso me pone feliz Si se carga el juego le pongo play Ahí saca Le puse play a la grabación Y salió Genial Genial Oh genial No se perdió No se perdió No se perdió Vamos a hacer algo Si No 80 Tal vez le voy a meter ese botón Y voy a dejar que se cargue No quiere Ok, gracias por no darme el anuncio Oh, 728 828 828 828 628 Genial, me salió uno de estos anuncios ricos, oh dios. Se muere al instante, ya tiene. Es gracioso y no sé por qué. Lo más bonito es que son en el orden aleatorio y por lo tanto si no se juntan. Oh dios, qué locura. Eso me lo vas a quedar todo. Wow, eso fue tremendo. Ahí ya están conversando mis familias. Naranjo en flores. Ya, pará. Estoy grabando un video. Está chido. Voy a jugar hasta que me muera. No sé. Fíjese, antes de ver, de intentar ver el video completo porque tal vez dura una hora porque... Ok, eso está poder. El costo de 246 está potente. Te matan las cosas al instante. Es de 4000, como si fuera 50. Como si fuera 50. Esa cosa se va a quedar ahí atrapada y no va a salir. ZZ. Sí. Dije ZZZ y... Ok. Me voy a ir en modo rápido. Tengo unas bombas ¿Qué pasa si te les suena? Ok Ahí está Encerrados Al instante, bro Más 64 Ok Esto es útil Ahora tengo que esperar Qué aburrimiento Y ahora le va a ir A meterle todo Hasta ese coso Y va a volver Soy original Repito el mismo anuncio Que repiten todas las aplicaciones Mil millones de veces Y pienso que voy a conseguir plata con eso Porque Van a instalarse el juego Y van a hacer que gané plata Y voy a ganar plata Por favor Lo que menos hago con esos juegos Es instalármenos Me salió solo Yo solo me descargo de los juegos Que en serio Son interesantes Y son entretenidos Pero Una vez tuve el El Stone miner ¿Se acuerdan? Es el primer horario de cuando Volví Stone miner miner Me pregunto si alguna vez Alguien mirara mis videos O los del canal de mi hermano En fin Ahí están Si alguien quiere verlo No se grabó Se la abrieron el teléfono ¿Qué? Vamos, man Tres cuartos ¡Gracias! 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 ¡Mira estas cosas! ¡Eh! ¡Son mezclas de juegos horribles! ¡Horribles! ¡Te juro, no dan ni gracia! ¡Vamos, vamos a hacer el fondo azul! ¡Se verá su cara, horribles! ¡Vamos a hacer el fondo azul! ... ... ... ... ... Acá estoy en mi sillón De este momento yo lo estoy haciendo Esto es parado No sé Que hacer más entretenido Que esperar a que el juego se cargue Se reinicia el ciclo Ahí está A ver Lo que es aburrido Son los anuncios Pero el resto del juego es Es un juego Es un juego decente Como todos los juegos deberían ser Decentes Al menos No digo perfectos Ni muy Ni tanto Pero digo Que no sé Basura No quiero mencionar juegos basura Pero no sé Me acuerdo que una vez me completé un juego No sé si lo grabé Pero me completé un juego de un anuncio Que me había salido en En el Conquista de la Ciudad No le voy a hacer clic Se trabó Se trabó ¿Cómo que 18 baterías? Ahí está mejor Por cierto estoy acá en una de mis tres sillones Si Son recientes Son recientes Estos tres sillones Me grandes mi tío Y si Me da pereza mostrar Pero acá está Es tan difícil grabar un video Ya llevo El otro video iba a ser de una hora Ya probablemente este es media Así que solo voy a hacer otra grabación A velocidad rápida Si Lo que no dije que haría Pero bueno ¿Qué más se le va a hacer? Assad ¿Qué más se le va a hacer? ¿Qué más se le va a hacer? Y peace Asra Boge Son Son Una manchmal Si Si Gracias. 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 Gracias.